Ya en el Puerto San José, una nueva alternativa para comer riquísimo, Restaurante Hopal, nuestra especialidad, la comida china. Tacos chinos, guantán, arroz frito, chowin, sopas, lomein, chapsui con semilla de barallón con pollo, cerdo, lomito, camarón y mixto. Contamos con platillos completos y medios platillos. Puedes consumir en el área del restaurante. También contamos con servicio de homicidio llamando a los teléfonos 5591-4096 y 5594-6106. Restaurante Hopal, nuestra especialidad, la comida china. Visítanos, estamos ubicados en 0 calle 1-28, Avenida del Comercio, Puerto San José, a pocos pasos del Estadio Vicente Arevalo.